Mi nombre es Carlos Mario Pimienta Porras del municipio de Jerico, soy el director del colectivo teatral Duende Loco. Estoy en Antioquia, vivo el teatro desde el 2009 y ha cambiado mi vida porque he dimensionado el teatro de las regiones de una forma totalmente diferente. Nos ha entregado los directores de provincia herramientas indispensables para mejorar nuestro trabajo y para que nuestros alumnos se crean el cuento de que son artistas. Cada vez, cada año se mejora la calidad de las obras y creo que ahorita estamos igualando muchos procesos a muchos trabajos que se están haciendo en Medellín. Muchísimas gracias a toda la gente del instituto, a la Antioquia vive el teatro, a toda la gente que está detrás de este esfuerzo tan grande que se hace por el departamento y todos los artistas teatrales del departamento.